Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un piruja afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Somos humanos Demos la mano No importa el político Que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento De actuar Eso coronavirus Que sigas tú Quédate en casa No salgas muchacha Hay un piruja afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa No salgas muchacha Hay un piruja afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póltate bien Ese coronavirus No te meta en lío No me salgas pa' la calle En la noticia Está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Es por tu bien El coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Póltate bien El coronavirus No te meta en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dices así, mira Yo me quedo en casa Mi casa Yo me quedo en casa Mi gente Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa casa hay una más familia, quédate en casa consejo de organización mundial de la salud, si no hace caso, allá tu ariete, guau quédate en casa, dale quédate en casa, dale quédate quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en la cadena, ahí está el corona, venú, mira italiano y chino, si no con las medidas estamos bien con Dios quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en Dios quédate en tu coronavirus, mira italiano y chino, si no con las medidas estamos bien con Dios quédate en casa, que por tu bien, no te metas en Dios no me salgas para acá, en la noticia está en detalle, cuidarte, no nos falles que la cosa está bien mala, porque no pido el panorama oh my God ariete en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en Dios quédate en laambienta, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en Dios quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus no te metas en Dios No te metas el lío, quédate en casa, quédate, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa. En casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Yo me quedo en casa, en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, casa. Sip.